bueno y ahora les voy a enseñar un libro porque se me olvidó ponerlo en la en la presentación pero también hay ejemplos bueno miren tengo este super libro chidísimo para los que luego me dicen no le mientes a la gente porque todo lo inventas no, todo lo saco de libros entonces tengo este libro que es así de mis tesoros es de la editorial que se especializa en temas de arte y está escrito este de naturaleza muerta así se escribe en inglés y es de Norbert Schneider entonces está dedicado a las naturalezas muertas pero ya digamos después de esta caída del imperio romano y todo esto donde el arte ya estaba alcanzando como un gran alto grado de realismo llega la edad media y entonces se regresan como a a la representación simbólica y solo hacían temas religiosos pero por ahí del año 1300 por ahí en Florencia empiezan a aparecer si tenía que ser en Italia que de ahí vienen los romanos empiezan a aparecer como estas pinturas como estas pinturas para rellenar alguna pared eso que ven ahí es este pues una como ventana falsa en una pared pues no había nada y le pintaron como este arco ese arco picudo y se ve al fondo una ventana con una pues como una jaulita con flores ahí entonces con esas hojitas de parra en esa jaulita pues están haciendo como un estudio de la naturaleza o en la hoja contraria también un muro y van a pintar una alacena como para eso se le llama trampantojo una trampa para el ojo que este pues fingen que hay una alacena pero en realidad solo era una pared entonces vemos ahí unos platitos y unas botellitas ¿no? y tú dices bueno eso que eso no tiene tema religioso no es ninguna persona no es un retrato solo son pues unos objetos ahí ¿no? cotidianos unas botellitas con vino con aceites y unos platitos o el otro que tiene ay que tiene pues como unos libros ahí rayos es que estos no los encontré en internet pero así son como sus intentos ay hasta me dio calor de cargar el libro este sus intentos para copiar la naturaleza y además la historia también aquí nos consigna de un pintor muy famoso griego pintor griego de la antigüedad que se llamaba este agloxius pero el caso es que decían que sus pinturas eran tan realistas que si pintaba unas frutas y lo ponían así como al aire libre llegaban los pájaros y se estrellaban con la pintura porque pensaban que si eran frutas de adeveras imagínense entonces así era y eran muy famosas las uvas de de gloxius alexius hay algo así entonces imagínense que realista era ¿no? un amiguito florentino me dijo que los mosaicos de animales representan la constante incidencia de la naturaleza en la vida cotidiana del ser humano si tiene razón tu amigo florentino claro que si ándale Lenín López eran eran como pinturas 3D por eso se llaman trampantojos o trampoleil en francés que significa trampa para el ojo porque tú lo ves y crees que es de adeveras entonces estaban cañones luego pues ya no avanza el tiempo y otro pintor que le empieza a dar como como realce a esta humilde pintura de objetos inanimados pues va a ser el gran caravaggio este pintor italiano creador del claro oscuro tenebrista él nos sorprende de repente con esta canasta de frutas que pintó para un papa ahorita está en la pinacoteca ambrosiana de Milán pero se la regaló un papa era pintar una canasta con fruta no unas manzanas y vemos las hojas de unas uvas las hojas de parra y están sobre un humilde canasto trenzado no y el canasto está como al borde de la mesa que parece que está volando casi casi llegas y lo agarras con el dedo y te lo llevas hasta tiene como las comidas de los gusanos ahí los hoyitos unos duraznos por ahí y es que digo que este gran pintor caravaggio le da mucha importancia porque que creen que este género de pintura del bodegón de la naturaleza muerta se considera como de los géneros menores de la pintura porque según así como que no tiene nada de importancia según los más elevados es la pintura histórica la pintura religiosa luego está como el retrato luego el paisaje la pintura de la vida cotidiana y hasta abajo está la naturaleza muerta pero pues él sí la elevó como al grado de que un súper pintor le puso atención entonces ya desde ahí todo el mundo se debrayó y empezaron a hacer sus naturalezas muertas ándale Blancaner y ahora en nuestros días este ya llegamos a la foto de ay mira lo que estoy comiendo ¿no? pues bueno la tecnología Leti me dice que es lúgubre el asunto sí porque hay con las naturalezas muertas los objetos hablan no es lo mismo no sé enseñarte este objeto que enseñarte pues que será que este ¿no? barniz para uñas cada uno te habla de algo diferente entonces pues los objetos tienen su lenguaje y al combinarlos pues te van a echar todo un discurso bien profundo y a veces llegan hasta lo lúgubre muy bien mi Leti M Caraballo Michelangelo Caraballo él era del siglo diecisiete él nace como por ahí del mil quinientos noventa más o menos y muere hasta mil seiscientos treinta y cinco algo así murió muy joven murió en una riña ¿no? porque era muy peleonero pero a partir de que él empieza a hacer su bodegón y a meter objetos como de la naturaleza en sus pinturas pues empieza a crear como este gusto por retratar la naturaleza entonces miren aquí está esta selfie de comida pero es como si hubieran ido al mercado y en una mesa hubieran puesto las cosas bueno entonces les decía aquí llegaban y tiraban los espárragos aquí están las fresas con el trigo las peras las granadas las uvas las cerecitas por acá las alcachofas miren y en un canasto trenzado como el de Caraballo ¿qué les parece? perdón que no se vean y vean como siguen con este tenebrismo inaugurado por Caraballo curiosamente la canasta de Caraballo estaba en un fondo amarillo como una mesa virreinal pues es que justo el virreinato ocurrió durante estos siglos entonces pues todos estaban como que en la moda ¿no? de este tipo de pintura entonces era también como celebrar pues la belleza de la naturaleza la generosidad de las plantas que te dan sus frutos y además pues antes no había refrigeradores ni nada y no todo mundo tenía para comer o sea si ahora hay gente que no tiene para comer pues antes era más entonces pintar esto era así como que guayo el supermanjar tenemos mucha abundancia de comida ¿no? entonces por eso este las pintaban y además pues para adornar las casas ¿no? vean este es otro tipo estas naturalezas muertas son italianas o francesas por eso hay así tanta comida tanta magnificencia miren cerecitas unas mini peras más alcachofas porque además como es Europa pues pintan sus frutas europeas ¿no? flores europeas como estos estos lirios aquí esto que parece una flor es un pajarito y una mariposa ahorita les hago un acercamiento Alita Aguilera ¡qué rico! es que la onda es que se te antojen que sientas que puedes llegar y agarras estas granadas así de ¡ah! la voy a agarrar y te estrellas ahí porque pues no existe ¿no? es una pintura como para estar tirado comiendo de esa mesa así mileta y luego con estos calores pues sí se antojan estas frutitas ¿no? bien ricas ¡ay no manches! discípulo de Maquiavelo Caravaggio mandó un mensaje subliminal a pesar del paso de los siglos la comida y las frutas siempre acompañan los festejos de la vida humana ¡qué buena reflexión discípulo de Maquiavelo! super like sí esa es una de las reflexiones que nos ponen la naturaleza muerta además ¡ay miren! por aquí hay como un guaje o no sé ¿qué será eso? y más ciruelas y están en un jarrón pues europeo ¿no? y vean entra un rayo de luz aquí en la en la composición ¿no? es la luz que ilumina a la vida aquí está la vesilla ¡ay! ¿cómo lo muevo? y está como por cazar esta pequeña mariposita ¿qué les parece? y además queda súper bien esta música barroca porque justamente esta música se hizo en estas fechas cuando se estaba haciendo este tipo de obras de arte que estaban tan de moda ahora ¿por qué se llama naturaleza muerta? ah vean no solo hay de frutas también ya empiezan a meter pues otros objetos como esta concha de nautilus este este caracol que tiene su concha así en seccionar y todo empiezan a aparecer objetos metálicos castellicos ostras con ostiones un bolillo por acá vean esta hermosa y antojable langosta y vean un jamón serrano una piernota de jamón serrano aquí ¡qué rico! y además fíjense aquí arriba esto de acá es una copa de cristal y tiene un líquido ahí pues ha de ser vino o algo así y un un arcón cerrado muy misteriosamente quién sabe qué tendrá adentro pero aquí las llaves ¿qué les parece? ¿por qué se llama naturaleza muerta? bueno pues Caraballo solo hizo su su canasta esta su representación de la vida y eso ¿no? pero donde se clavaron así cañoncísimo con la naturaleza muerta va a ser en Holanda entonces pues ellos ponían estos objetos los disponían en una composición y como era este objetos de la naturaleza como plantas animales ¿no? era este pues de ahí viene el nombre de naturaleza pero lo de muerta es muy chistoso porque era como naturaleza o vida detenida porque podemos ver plantas así súper frescas rozagantes pues todavía están vivas pero en holandés se dice still leaven leaven es vida y still es detenido ¿no? ahí como pausado entonces es la vida detenida tiene que estar quieta para que el pintor la pueda retratar ¿no? porque si se está moviendo y pues va a salir como con efecto ¿no? entonces cuando tú pones estos objetos que ya los cortaron están inanimados o esta pobre langosta que ya está hervida pues ya ya no se pueden mover ¿no? entonces están ahí quietos es como la vida quieta la vida detenida y se decía still leaven y cuando pasa a Inglaterra allá se llama still life por eso el libro que tengo aquí se llama así still life exacto Nico Suárez como cuando dicen stay still o sea quédate quieto pues es así la naturaleza detenida entonces miren les voy a enseñar mi libro que así se llama still life ¿no? la vida detenida aquí pues estos ya no son objetos de la naturaleza ya son objetos de de manufactura y de uso humano pero pues también están detenidos ahí entonces también entran en el género de la de la still life ¿no? pero por eso se llama así luego ¿qué pasó? cuando este tipo de género se empieza a hacer en en Francia a ver qué Blancanery se me hace que también era para mostrar que tenían suficiente money para comer todo eso así es Blancanery también era un signo de estatus estas pinturas también entonces fíjense cómo tienen así la exuberancia de comidas en en Italia ¿no? que son países católicos ricos y ahorita vamos a ver unas donde es todo lo contrario Blancanery haré mi still life de mi café con leche y galletas de leche sí sí porque últimamente los pintores han agarrado este estilo también los pintores modernos y hacen sus naturalezas muertas bolsas bolsas de litos con latas de cacola tarjetillas de cigarros así como que tú ya las reconoces las marcas con las que hemos crecido desde niños ¿no? entonces sí eso es como la forma en que hacen hoy ¿no? este bueno entonces esto les digo que se hacía en estos países como Francia Italia pero cuando pasa de Holanda de Inglaterra que era still heaven still life y pasa a Francia pues en Francia allá dicen nature por naturaleza ya no es vida sino nature y para decir still o quieto ellos dicen mortem no es como muerto sino es también detenido quieto mortem entonces ya es nature mortem y cuando pasa a España que los españoles le cambian todo ¿no? porque nunca lo pueden pronunciar bien entonces en vez de decir oh nature mortem no sé dicen ah mortem muerto entonces es la naturaleza muerta tío ¿no? y entonces por eso en España se llamó naturaleza muerta este género ¿qué les parece? y ahí el misterio de por qué se llama naturaleza muerta y ya después le pusieron bodegón porque era así como que la comida que tenían en la bodega en las fondas ¿no? este en las en las hosterías ¿no? para los viajeros y todo esto ¿qué les parece? entonces vean esta qué hermosa con varios pescados porque también van a retratar mucho como la comida de la región entonces pues esta seguro era de una región pues cerca del mar pudiera ser Nápoles o cerca del Mediterráneo vemos aquí unos pescados acá también otros más grandes una olla de barro pues para el agua aquí ya se sirvieron el agua y está medio café quién sabe si sea vino o así saldría el agua por allá aquí se ven como unas pechugas de pollo quién sé qué será y un bisquetsito un panecito aquí hasta casi casi le podemos arrancar la cortecita de lo realista que está entonces por eso nos llegó a nosotros con el nombre de naturaleza muerta pero ese es el caminito still living still life natiu moctem y naturaleza muerta qué les parece espero que se les haga interesante todo esto a mí yo cuando me enteré así mi mente me emociona muchísimo extraterrestre y cuando llegó a México cómo le llamaron pues así naturaleza muerta porque acuérdate que nos contamos los españoles y adoptamos todas las costumbres españolas entonces pues también dice Rafael Aldana por fin supe por qué de ese feo nombre a la bella naturaleza así es un nombre feo naturaleza muerta pues bueno aquí si están muertos pues los pobres peces ya están muertos entonces ah claro pero como que con ese sentido no se lo habían puesto los holandeses ni los italianos ni los franceses tuvieron que llegar a esos españoles que en todas partes veían la muerte entonces por eso quedó así Blanca nos ponía el pan se ve súper bonito ¿verdad? Ándale Nicosore es algo así como el teléfono descompuesto así un poco así Rafael Aldana ahora le llamaré naturaleza quieta pues sí o naturaleza detenida yo creo que ese es como el término más apropiado naturaleza detenida yo creo que ese es como el teléfono